Esa región de Occidente, cuna de gallos jugados Me refiero a Michoacán, a Colima y Guanajuato Jalisco no te me quedes, pues tú nunca te has rajado Pedro el de Guadalajara, lo demostró en la frontera No más porque era muy hombre, enamoró a la camellia Gallitos igual que Pedro, en Jalisco hay por docenas De Michoacán ni se diga, está repleto de historias Del de Don Juan, Colorado, Josélo y otras personas Corridos de sus valientes Por donde quiera los tocan Colima ha estado pequeño, pero en valor eres grande Porque en tu camino real, nunca se ha visto un cobarde Orgullosa de tus hijos, no se le rajan a nadie Guanajuato, mis respetos Tóquenme en el pidio paso Guanajuato eres famoso, no solo por tus zapatos Es porque tierras extrañas, tus hombres son buenos gallos Adiós región de occidente, tierra de canto y bravía Hoy al de porra al ajeno, les canto con alegría Busquen gallos de occidente Háganse de buena cría La Cámara de 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 la